Vale Hostia, tiene en cuenta también el tipo de árbol Hostia, tiene en cuenta el tipo de árbol Hostia, tiene en cuenta el tipo de árbol Olvídalo Quiero vivir ahí Hay que hacer un puente o algo Hasta aquí tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale Vuelvo de redstone Redstone Vale, no voy a poder hacer ninguno de estos Pero al menos sé que merece la pena ¿Tú eres padre? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Plata! ¡Suscríbete! 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 Vamos a casa que se está haciendo de noche Vale Voy a hacer un pico de... 4,60 Es mucho mejor ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Oh no Oh no ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a ver ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Gracias! 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 A ver, no es nada difícil hacer este tipo de cosas, tío De hecho, lo que más difícil se me va a hacer ahora Es el tema del slime Porque los aldeanos no funcionan como aldeanos ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!